El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México diariamente opera 380 vuelos en donde convergen 43 mil pasajeros. Ante la pandemia del COVID-19, esta terminal aérea cuenta con 50 termómetros infrarrojos y 6 cámaras termográficas, las cuales a través de una pantalla muestran la radiación calorífica que emite el cuerpo humano, esto con tan solo pasar frente a ella. Para ello, el Departamento de Sanidad Internacional del Aeropuerto Capitalino ordenó a los trabajadores hacer revisiones a todos los pasajeros y tripulaciones. De acuerdo a Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, el protocolo comienza desde el aire. La tripulación de cada una de las aeronaves está capacitada para estar pendiente de cuál es el estado de salud de los pasajeros. Si la tripulación detecta que hay algún pasajero que viene sintomático, tiene la instrucción de reportarlo a la torre de control y así poder iniciar con las instrucciones del aterrizaje a una posición remota y poder realizar la verificación sanitaria. Otra medida adoptada desde mediados de febrero en este lugar es la suspensión hasta nuevo aviso de la regla de uso de slots, con la que una aerolínea tiene que operar el 80% de sus vuelos desde determinada franja horaria para mantenerla en la siguiente temporada de vuelos. Desafortunadamente, el COVID-19 también está afectando a las aerolíneas y a sus trabajadores. Ejemplo de ello es que en algunas de ellas se ha establecido una dinámica de vacaciones sin goce de sueldo para sobrecargos ante la reducción de operaciones por el cierre de fronteras, mientras que otras decidieron dejar en tierra de forma inmediata 40 aviones, número que con el paso de los días podría incrementar. El COVID-19 ha golpeado a la economía, a la sociedad, al turismo, al deporte y a las aerolíneas. Mantengamos la calma y no dejemos de estar informados. ¡Gracias!